Queremos que no estemos en una situación similar, chicos. Miren, vamos a ver el momento en que Richard Wilbins, de 74 años, tuvo que saltar al agua para salvar a su perrito de la mandíbula de un caimán. Vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que dijo un poquito después. Una vez en la orilla, pero con el lago hasta las rodillas, Richard le logró abrir la boca al caimán y liberar a su cachorrito, que se alejó, obviamente, bueno, de inmediato. Y esta mañana conversó con nuestros compañeros de Despierta América y, bueno, vamos a ver lo que les dijo Richard. Lo envolvimos en una toalla y lo llevamos al hospital. Están bien, ahora están bien, ya se han curado. Tuvieron que darme una vacuna contra el tétano y antibióticos. Tuvo una herida de punción y tenía un poquito de agua en los polvones por haber estado sumergido. Les cuento que este incidente fue capturado gracias a las cámaras instaladas por la Florida Wildlife Federation. El hombre decidió no llamar a la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, pues cree que se habrían llevado o sacrificado al caimán y, pues, a pesar del susto, pues considera que ese lago es su hogar y todo lo que estaba haciendo, pues, era tratar de sobrevivir. Dice estar consciente de que estos reptiles son animales salvajes y que tiene suerte de compartir el espacio con ellos y que, es más, nunca había tenido un encuentro con alguno. Hablé con Ron Mahill, experto en Vida Silvestre, para que nos recomiende qué hacer si nos encontramos en una situación similar a esta. Y, bueno, esto fue lo que me dijo. Si alguien se encuentra en un legarto, un caimán así, déjelo tranquilo, no lo acercas. Ahora, si ha grabado algo como un mascota, algo así, si tiene un palo o algo así para dar golpe, pero nunca entra en el agua con un animal así. Un animal adentro del agua así es muy peligroso. Ese hombre era muy dichoso, que no hizo un herido más serio y un legarto más grande lo podía matar. Sí, de hecho, él lo comenta, que fue la adrenalina lo que llevó a que en ese momento reaccionara de esa forma y, afortunadamente, pues esta historia tuvo un final feliz. Eso sí, ahora Richard mantiene a su perrito lejos del agua y siempre los lleva, Caro y Borja, pues con una correa para evitar un accidente como este. Vuelvo con ustedes.